Pero quiere anular nuestro matrimonio. Ay, darling. Ya es momento de que empieces a ser inteligente, ¿no crees? Paula es mi mujer. Entonces, ¿te gusta? ¿Te gusta mucho? No, no solo me gusta, Pac. Estoy enamorada de él. ¿Estás enamorada? ¡Wow! Ese es el motor del mundo, el amor. Pues sí, es la primera vez que me pasa y... creo que él también me quiere. Si estás enamorada de él, es respetuoso contigo y te trata como la princesa que tú sabes que eres. ¿Yo? ¡Shh! Yo aquí estoy. Contigo. Te apoyo para que sean novios. Por supuesto que sí. Tú sabes los ritmos. Tú sabes. Despacio, conózcanse, platiquen mucho. Se entiendan, entiendan qué están haciendo aquí juntos y se quieren de verdad y creen, creen un amor que florezca, que eso es increíble, es lo máximo. Mica, Mica. ¿Qué? Qué bueno que te veo, porque... Ya, ya, papá, por favor. Si hablamos, vamos a terminar peleando y la verdad no quiero broncas contigo. Es que quería decirte... Paula tiene un tumor que le está matando. Este mejor me lo llevo. Si enterramos a Paula antes de que firme un nuevo testamento, lo perdemos todo. ¿Pero si ella fallece mientras está casada conmigo? No, no, no. Eso no nos sirve. ¿Por qué no se va a morir intestada? Hay un testamento anterior que tendría que respetarse en el que no aparece tu nombre. Cuando Paula deje de respirar, Rolando, necesitamos que tú tengas el control absoluto del dinero, de las propiedades, de la empresa, de todo. Paula acaba de iniciar su tratamiento. Eso nos dará un par de meses para solucionarlo todo. ¿Ya hablaste con ella? ¿Qué te dijo? Que está decidida a intentar algo con ese imbécil. Pues déjala. No seas absurda. ¿Qué? Deja que tu esposa tenga el gran romance en el ocaso de su vida. No seas así de envidioso. A ti lo único que debe de importarte es que ella permanezca casada contigo y que deje a sus hijos protegidos a través de ti. Pero quiere anular nuestro matrimonio. Ay, darling. Ya es momento de que empieces a ser inteligente, ¿no crees? Paula es mi mujer. No la voy a arrojar en brazos de ese idiota. Pues no tienes mucha de otra, cariño. Habla con ella como lo que siempre has sido. Un gran amigo. Dile que entiendes que se enamoró de Pepe, que no te vas a oponer a que sea feliz con él durante lo que le quede de vida y deja que se hagan amantes. Eso sí, convéncela de permanecer casada contigo. Porque lo mejor para sus hijos es que tú te quedes a cargo de ellos cuando ella falte. Prefiero verla muerta que con ese tipo. Paula no puede dejar este mundo sin antes firmar un testamento que nos favorezca. Cuando lo haga, cuando tengamos ese testamento notariado y en regla, haz con ella y con Pepe lo que se te dé la gana. Susi. ¿Dónde estás, mami? Te estoy esperando en mi cama desde hace mucho rato. Perdóname, mi amor. Tuve que viajar urgentemente por negocios. Voy a estar unos dos o tres días fuera, pero... Pero después voy a volver. Voy a volver a la casa. Tú ya sabes que el trabajo de tu mamá es así, ¿verdad? Pero tú dijiste que ahora que vivimos aquí ya no nos ibas a dejar solos. No los voy a dejar solos. Nunca más los quiero volver a dejar solos. Mi amor, ¿qué cuento es el que nos toca hoy? En una de esas tú... ¿Me los puedes leer esta vez? O sabes que si me lo sé yo te lo puedo contar, pero a mi manera. Nos toca... El gigante egoísta. Ese me lo sé de memoria. Susi. Mi amor, ¿me escuchas? Pero no vayas a leer el libro. Quiero que escuches la versión que yo te voy a contar. Había una vez... En un reino que era muy, pero muy lejano... Un gigante. Un gigante que... ¿Adivina qué? Era muy egoísta. Rarísimo que la jefa haya tenido un viaje de negocios, ¿no? O sea, estaba en super mood vivir aquí, en el pueblo, todo chill, y de repente... ¡Executive mom! A mí no me sorprende nada. Le dio algo por estar con nosotros, pero ya se le pasó. No, 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 por favor no digan eso. A ver, Paula tuvo que viajar a la ciudad porque tenía que hacer un trámite de que nadie más podía reemplazarla. Abuelo, deja de cobrele la espalda. No, la estoy cubriendo. No, es que a ver, nosotros aprendimos a crecer solos con una mamá ausente. Eso no es cierto. Mi mamá nos quiere mucho. Sí, eso es verdad, mi amor. Por supuesto que sí. La señora Paula los adora. Mi niña, vámonos al colegio que ya se nos hace tarde. ¡Córrele! ¡Vámonos, vámonos! ¡Córrele, mi amor, córrele! Buenos días, Paula. Buenos días. ¿Lista para tu segunda sesión de protonterapia? La verdad, no. ¿No? Pero ya inicié el tratamiento y lo voy a terminar. Cuéntame, ¿cómo pasaste la noche? No muy bien. Tuve náuseas, vomité, pero por lo menos descansé un poco. Lamentablemente, no hay forma de predecir cómo va a reaccionar tu organismo. Todos los pacientes son distintos. Me quisiera quedar dos días más aquí internada antes de regresar a mi casa. Por supuesto, Paula, aunque lo ideal es que vengas todos los días, te hagas el tratamiento y regreses a tu casa a descansar. Esto va a durar por lo menos tres semanas. Necesitas el soporte, el apoyo de tu familia. Eso también es una parte muy importante para tu recuperación. Lo sé. Pero me preocupa todo lo que viene de ahora en adelante y sobre todo no sé cuánto tiempo más voy a poder ocultárselo a mis hijos. no sé si eres valiente o estúpido. No te cansas de venir a fastidiar. Búscate una vida. ¿Qué quieres? Fuera de aquí. No eres bienvenido. Vine a decirte que mi esposa me confesó que está enamorada de ti y que quiere intentar algo contigo. Y yo vengo a decirte que no me voy a oponer. Isabela. Hola. Hola, ¿cómo estás? Vine porque he estado muy preocupada por la salud de tu hija y quería preguntarte cómo está. Muchas gracias. Justamente estoy yendo a la ciudad para verla. Tomó la decisión de empezar su tratamiento. Ah, qué bueno. Sí, la verdad, sí. ¿Y todo bien? ¿Cómo se siente? No sé, no sé. Iba a ir a primera hora pero decidí quedarme con mis nietos a desayunar. Bueno, ya sabes. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces no te quito más tiempo. Yo estaba preocupada pero es una buena noticia. Muy buena noticia, sí. Gracias por venir y... Perdón, ¿te puedo...? Me gustaría que platiquemos acerca de nuestros hijos, de Paula y de Pepe. Bueno, tú sabes que ellos están enamorados y me gustaría que me ayudes a que... pues a que Pepe y ella empiecen una relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!